El tradicional encuentro institucional de bandas escolares que por cerca de 30 años ha organizado la Fundación del Magisterio de la Araucanía, este año tuvo una masiva participación. Fueron 20 bandas escolares y 850 estudiantes los que desfilaron frente a las autoridades en un escenario ideal para este tipo de actividades, como lo fue la losa del ex aeropuerto Maquiegue de Temuco. En el lugar se dieron cita 18 bandas de escuelas y liceos de la FMDA y dos bandas escolares invitadas. Las autoridades, los invitados especiales y el público en general disfrutó de una jornada llena de marcialidad y alta calidad interpretativa de los diferentes instrumentos por parte de los niños, niñas y jóvenes que conforman estas bandas escolares. Estamos primero que nada muy orgullosos de haber tenido la oportunidad de cooperarles al Magisterio, porque esta es una actividad muy linda y que le hace muy bien a la juventud. Así que como le dije anteriormente, estamos orgullosos de haber tenido la oportunidad de prestarles, digamos, este recinto y estar presente con parte de nuestra gente acá. Me llama mucho la atención la marcialidad que tienen los jóvenes, sobre todo los más chicos. Así que nos da gusto, ojalá que muchos de ellos después integren la fila en la Fuerza Armada. En cada una de las reseñas dadas a conocer de las diversas bandas escolares se destaca el trabajo de los instructores, monitores y profesores asesores que logran imprimir en los niños y jóvenes una serie de valores que pasan a ser fundamentales en su formación personal. Además, se rescata la responsabilidad que asumen los integrantes de las bandas escolares a la hora de asistir a los ensayos y participar de los encuentros de bandas que se realizan durante el año. Recordemos que esta actividad musical es parte de los espacios de libre elección que implementan las escuelas y liceos como parte de su plan de trabajo anual. Orgulloso, muy orgulloso porque de alguna forma se ve y se refleja el trabajo que realizan tanto los profesores como los monitores, los directores de los colegios en torno a este tipo de actividad. No podemos decir cuál es mejor o si hay una mejor porque en realidad cada una tiene su propio estilo, pero yo destacaría en general la disciplina, la uniformidad entre ellos, el respeto, la organización. Creo que realmente si hubiera que ponerle nota yo le pongo un 7 a todos, las bandas mismas, la organización, el lugar espectacular donde todos tenían absoluta libertad para poder moverse. Creo que muy bien agradecer a la Fuerza Aérea que nos facilitó el lugar, creo que eso le dio un marco especial a este encuentro. Para mí fue en realidad algo maravilloso porque hacer un encuentro de bandas tan numeroso como este con mil alumnos y dentro de un recinto militar, porque este pertenece a la FACH, es un orgullo. Hay que entregar valores patrios para combatir todo el vicio, la delincuencia, todo lo que hay. Esta es una forma de combatir eso, enseñarles disciplina, entregar valores cívicos, militares y todo. Al igual que las positivas opiniones entregadas por los adultos, los alumnos integrantes de las diferentes bandas destacaron el lugar donde se realizó este encuentro y la calidad demostrada por cada una de las bandas escolares. El lugar es súper bueno, el espacio es súper grande, bien cómodo. ¿Qué te pareció el encuentro? Bueno, nuestra presentación fue buena, la de nuestra banda. Hay errores pero siempre se pueden superar. Sí, fue buena. Para nosotros es muy lindo venir acá porque nos encontramos con más compañeros de distintos colegios y el lugar es muy bonito porque es amplio para hacer un encuentro. Me parece bonito y una gran experiencia que me voy a llevar, el lugar es apropiado y aparte aprendo más de otras bandas. Importante porque sabemos que tocamos bien y es importante. ¿Qué te llamó la atención de este encuentro? Que las bandas eran increíbles, eran así, tocaban fuerte, se escuchaba bien. El encuentro de bandas escolares de la Fundación del Magisterio de la Araucanía 2015, realizado en esta oportunidad en el ex aeropuerto Maquiegue, contempló el desfile de cada una de las bandas y el paso de los estandartes de cada colegio y el emblema nacional, la bandera chilena. Por su parte, las autoridades hicieron entrega de un reconocimiento a cada una de las bandas representadas por sus respectivos tambores mayores. Gracias. 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 Gracias.